De la noche, de la santa, bailando en los de la piedra Sin casa, reventándome con la murada más fereal Los cuarteles de las recobas son algún lado sentimental Vaya mulata linda, con la luna llena ¡Marche, chichita, chine! Vaya mulata linda, de la difícil roja El tranquilán corazón, de nuestro tanto amor Baila mulata linda, bajo la luna llena Vaya mulata linda, de la difícil roja Están mirando los ojos de nuestro restaurador Vaya mulata linda, de la difícil roja ¡Bravo! ¡Otra! Ahora si tenemos la especialidad de la casa que sería de la película... ¡Gracias! ¡Gracias!